Y te prometo que el domingo, ayer realiza tu sueño, que te abrimos a la iglesia, para ser al fin tu dueño. Llevará vestido blanco y flores entre tus manos, de orgullo estarás llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al Señor que es todo, haremos una promesa, de amarnos toda la vida, en la riqueza y pobreza. Y cuando debemos decir, lo haremos con la esperanza, de no quitarnos jamás, amor ese par de alianzas. Ese par de anillos, con nuestro nombre es grabado, ese par de anillos, para dos enamorados. Ese par de anillos, con nuestro nombre es grabado, ese par de anillos, para dos enamorados. Te prometo que el domingo, haré realidad tu sueño, que entraremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño. Llevará vestido blanco y flores entre tus manos, de orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al Señor que es todo, haremos una promesa, de amarnos toda la vida, en la riqueza y pobreza. Y cuando debemos decir, lo haremos con la esperanza, de no quitarnos jamás, amor ese par de alianzas. Y cuando debemos decir, lo haremos con la esperanza, de no quitarnos jamás, amor ese par de alianzas. Y cuando debemos decir, lo haremos con la esperanza, amor ese par de alianzas. Y cuando debemos decir, lo haremos con la esperanza, amor ese par de anillos, para dos enamorados. Ese par de anillos, con nuestro nombre en trabajo, ese par de anillos, para dos enamorados.